Hoy vamos a hablar de la Copa Franco-Escocesa sobre el terreno. Buenas chicos, estamos aquí en la ciudad francesa de Le Abre para hablar sobre la Copa Franco-Escocesa, una copa, una competición jugada en los años 60, que bueno, que hemos decidido que, bueno, aprovechando que yo estaba en Francia, pues hemos decidido entre el Expreso, que yo me dedico a hacer este vídeo sobre algunas curiosidades de esta competición tan bizarra, tan extraña, con bastantes curiosidades, con bastantes historias curiosas y una competición bastante estúpida y bueno, pero interesante dentro de todas las historias graciosas que tiene dentro de ella. Vamos a hablar sobre el formato de la competición, sobre cómo no había ningún equipo específico ganador y ya vamos a entrar en los detalles del formato y todo eso, los clubes participantes, y también aprovechando que estamos en Le Abre, vamos a hablar también de este estadio que tengo aquí detrás, que es el estadio, el antiguo estadio de Le Abre que se mudó más tarde, más tarde al nuevo estadio, que también vamos a ver y también os voy a enseñar. Vamos a hablar de este estadio porque este estadio tiene bastante historia y también presenció el partido con más goles de esta competición, un 5-2 a favor de Aberdeen jugando contra Le Abre. Así que bueno, dentro vídeo. Para comenzar empezaremos hablando sobre el formato de la competición, el formato de la Copa Franco-Escocesa. En principio la Copa se debería haber llamado la Copa Franco-Anglo-Escocesa de la Amistad, pero eso no fue así porque la idea de la Federación Francesa, que es quien organizó esta competición, era que los clubes ingleses y escoceses participasen juntos en un mismo equipo contra los equipos franceses, pero la Federación Escocesa se negó a participar junto a Inglaterra y por tanto la competición se dividió en la Copa Franco-Inglesa y la Copa Franco-Escocesa y la parte de la Amistad quedó por ahí en medio y se borró. Entonces tuvimos esas dos competiciones, entonces nosotros nos vamos a centrar solo en la parte escocesa. El formato de la competición era totalmente extrañísimo, algo que actualmente sería una locura, una tontería. Había cuatro equipos franceses, en teoría los cuatro mejores que no habían clasificado para competición europea y cuatro equipos escoceses, en teoría los mejores que no habían clasificado para competición europea. Pero bueno, veremos que después cuando se hable de cómo fueran las dos ediciones de esa competición, veremos que esto se desvirtuó un poco y al final acabó participando quien le apetecía. Ah, y también, ¿os acordáis antes cuando había mencionado que no había ningún club ganador? Eso también estaba incluido en el formato. El formato decía que no ganaba ningún club. El formato estaba establecido que ganaba o Francia o Escocia mediante un sistema de puntos. Los equipos escoceses y franceses se emparejaban unos con otros para llegar y jugaban partidos de ida y vuelta. Si ganaban el partido conseguían dos puntos, si lo empataban conseguían un punto. Entonces así es como se daba el formato. Ahora mismo pasaré a explicaros cómo fue esa primera participación. Y bueno, ya en la primera competición con los equipos escoceses ya empezó mal la cosa. En teoría deberían haber clasificado los cuatro, como había dicho antes, los cuatro mejores que no habían clasificado para competición europea. Por tanto, le tocaba a Clyde Motherwell, Dandy FC y en teoría le tocaba a Air United. Pero Air United no pudo participar, aunque en principio confirmó su asistencia. No pudo participar porque se dieron cuenta que no podían jugar en la oscuridad porque no tenían luces para jugar. Entonces el turno le pasó a Ibernian. E Ibernian se negó a jugar la competición porque tenían un partido amistoso de la ciudad de Edimburgo contra el Chelsea. Entonces el turno le pasó al noveno clasificado de la liga de 1959, que fue el Celtic. Y terminó jugando ahí el Celtic en la competición. Cosa bastante sorprendente el Celtic acabando tan abajo. Pero en esas épocas, final de los 50, el Celtic no atravesaba uno de sus mejores momentos deportivos. De hecho, en esa primera edición de la Copa Franco-Escocesa, fue el único equipo que perdió su eliminatoria de ida y vuelta contra el equipo francés. Un equipo francés que un par de años después se terminó fusionando con un equipo de París que estaba a más de 150 kilómetros. O sea, un total desastre. Perdieron contra unos granjeros el Celtic. Y los otros equipos escoceses pudieron ganar sus eliminatorias y terminó el reparto de puntos entre Escocia y Francia. En esa primera edición de la Copa Franco-Escocesa, con 11 puntos para Escocia, 5 para Francia, terminando dándole la victoria a Escocia. En la segunda edición de la Copa Franco-Escocesa, se les fue la cabeza también. Ahora, a los equipos franceses. No hubo problemas con los escoceses. Los cuatro clasificados a la Copa Franco-Escocesa fueron Motherwell, Aberdeen, Celtic y Dundee FC, como en la anterior. Pero se les fue la cabeza a los franceses en esta ocasión. Porque a los franceses no les apetecía ya participar mucho en la Copa Franco-Escocesa. Entonces, como no encontraban a cuatro equipos que no habían clasificado para Europa, los cuatro mejores, no querían participar, lo llevaron a votación. Y los equipos votaban cuál era el mejor equipo para presentarse a la Copa Franco-Escocesa. Bueno, un evento bastante democrático en el fútbol, de los que ya no se ven mucho. Entonces, la segunda edición de la Copa Franco-Escocesa fue... Si la primera pensabais que fue un desastre, la segunda fue un desastre todavía mayor. Bueno, en esa competición se debían jugar cuatro eliminatorias. O sea, cuatro eliminatorias, cuatro partidos de ida y vuelta entre los equipos escoceses y los equipos franceses. Pero solo se terminaron jugando tres. Uno de ellos fue entre Aberdeen y Leabre, donde nos encontramos ahora mismo. Y después vamos a hablar más de cómo ocurrió esos partidos y más a detalle de esos partidos. Pero bueno, se jugaron solo tres de las cuatro eliminatorias de ida y vuelta. Porque Celtic, que debía jugar contra Stad Reims, nunca acordaron una fecha para jugar, no se pusieron de acuerdo, se echaron las culpas unos a los otros y terminaron sin jugar. Y bueno, la Copa esa Franco-Escocesa, la segunda edición, ya fue un fracaso absoluto en niveles de audiencia de los partidos, en niveles de todo tipo, fue bastante fracasada. Entonces, no se dio una tercera edición, por tanto no podemos hablar de una tercera edición. La terminó ganando Francia, en esta vez, en esta segunda edición. Bueno, eliminaron el sistema de puntos, y quedó sin sistema de puntos, y como habían tres, quedó en eliminatorias. Francia ganó dos de esas eliminatorias, y Escocia ganó una de esas eliminatorias. La que ganó Escocia, la ganó Aberdeen contra Leabre. Ahora vamos a pasar a hablar del estadio del Leabre. Bueno, primero voy a empezar hablando sobre el antiguo estadio donde se jugó el partido de Aberdeen, que es el de ahí que os he enseñado antes. Está justo aquí al lado, está a 100 metros o alguna cosa así. También, bueno, y también en 2019 se jugaron a este estadio. Realmente es bastante interesante este estadio, y curioso. El estadio se les quedó muy envejecido. Bueno, podréis haber visto por las imágenes. Está un poco, actualmente está abandonado, lleva años sin jugarse fútbol ahí. A pesar de que juega al club de rugby, al parecer no lo cuida mucho, porque está lleno de basura, está medio roto, y bueno, está hecho una basura realmente. Y bueno, pero este es el nuevo estadio de Leabre, que realmente es bastante bonito. Con esta cubierta azul, muy recordada, que recuerda mucho al Amex Stadium que tiene el Brighton. De hecho, creo que fue hecho por el mismo grupo de arquitectos. También es muy similar y me recuerda mucho también al estadio de la Real Sociedad, a la nueva Noeta, con la remodelación, con esta cubierta azul. Y bueno, y también una curiosidad, y este estadio tiene bastantes curiosidades, es que tiene forma de barco. Eso es porque Leabre es una ciudad con un puerto muy importante. Creo que es el puerto más importante de toda Francia. Y por el estadio se ven muchos contenedores alrededor, representando esta historia de los puertos. De hecho, dentro del estadio, los baños también tienen forma de contenedor. Entonces, este estadio fue realmente bastante caro para Leabre, y una inversión muy fuerte por parte del club. Que de hecho, creo que lo dañó, bueno, lo dañó un poco, porque le llevó esta inversión a tener ciertos problemas económicos. Y lo llevó a segunda división durante un tiempo, a pesar de que, bueno, recientemente han subido a primera división. Y actualmente están compitiendo en la Ligue 1 francesa. Y para ir terminando ya con el vídeo, me gustaría enseñaros mi bufanda que me he comprado aquí, en el estadio de Leabre. Así va la bufanda. Bueno, os enseño esta bufanda, me la he comprado porque dentro de unos días me voy a ver un partido de Leabre, aquí cerca, en una ciudad cercana, en Rennes. Y bueno, sé que os gusta que os enseñe ese tipo de cosas, que bueno, si os queréis hacer miembro, os ayudáis muchísimo. Además tenéis acceso al contenido exclusivo, así que bueno, y también os lo agradecemos mucho. Y gracias a eso podemos seguir haciendo contenido así, de calidad, y otro tipo de contenido también, aparte de este. Pero bueno, que os lo agradecemos mucho, también pedir las típicas cosas de youtuber, dadle like, suscribíos, compartid este vídeo con los amigos, con los conocidos, con los familiares, para que pueda llegar a más gente esto. Y bueno, lo agradecemos todo muchísimo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, y adiós. Gracias.